Y atentos todos porque ahora vamos a hablar de algo que padecemos muchísimas personas, pero lo curioso es que muchos no saben que lo padecen. Estoy hablando del bruxismo y para explicarnos en qué consiste y cómo podemos mejorar sus síntomas, hoy nos acompaña la odontóloga Cristina Díaz. Cristina, bienvenida. ¿Qué tal, Cristina? Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación. Lo primero de todo, ¿qué es el bruxismo? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener claro es que el bruxismo es un hábito parafuncional, o sea que se sale de la función normal de la boca, consistente en el apretamiento, rechinamiento y frotamiento de los dientes que va a llevar consigo además, va a ocasionar al paciente una serie de trastornos que pueden afectar tanto a dientes como musculatura como articulación. Seguro que hay muchas personas en casa que están diciendo, ah, vale, entonces cuando noto tensión en la mandíbula, cuando me despierto con dolor de mandíbula, cuando rechino los dientes, ¿esto es bruxismo? Esto es bruxismo. Existen básicamente dos tipos de bruxismo. Uno es el bruxismo nocturno, que es el que vamos a, del que no somos conscientes en absoluto, lo realizamos por la noche y en ese bruxismo sí que hay un rechinamiento de los dientes que produce un ruido típico que muchas veces son el acompañante que duerme con la persona, el que le dice, jolín, es que haces un ruido por las noches muy particular. Yo no sabía que padecía este problema, pero fui un día al dentista y el dentista me dice, es que tienes unas marcas en los dientes que indican una especie de rozaduras que estás haciendo bruxismo por la noche. Efectivamente, muchas veces el paciente, o la inmensa mayoría de las veces, el paciente no es consciente. Sin embargo, cuando acuden a la consulta dental, muchas veces para tratar las secuelas producidas por este bruxismo, somos nosotros los que encontramos los signos que nos indican que el paciente bruxa. Esas, aparecen una serie de desgastes en las superficies de los dientes, que se llaman facetas por atricción o bruxofacetas, y son muy características... A ver si eres capaz de decir todo ese sonido. Que son muy características de esta patología. ¿Y cómo podemos saber, antes de ir al dentista, al odontólogo, que algo nos pasa en la mandíbula, en los dientes? ¿Qué más síntomas podemos buscar? Pues, a ver, en fruto de este rechenar de dientes, de este apretamiento, de esta sobrecarga, lo primero que podemos notar es una sobrecarga muscular, muchas veces dolores de cabeza, que se piensa que estos dolores de cabeza es que dicen, es que tengo dolor tensional, o me duele incluso detrás del cuello, eso en la cara, eso es en la mandíbula, efectivamente. Tenemos que darnos cuenta que en la cara, igual que en los brazos, tenemos músculos, y esos músculos tienen una hiperactividad, igual que yo tengo agujetas después de ir al gimnasio, puedo tener esa sensación de sobrecarga, de molestia en la cara. O sea, que habría bruxismo nocturno y bruxismo diurno, que se mantiene de manera inconsciente a lo largo de todo el día también. Sí. Llevamos apretados los dientes. A ver, lo que ocurre con el diurno es que ahí sí que el paciente puede ser más o menos consciente, de, estoy apretando los dientes. Sí, pero una cosa es dejar de hacerlo. Claro. El problema es que, sí, pero por lo menos ahí tenemos la oportunidad de, ay, estoy apretando, dejo de apretar. Lo que pasa es que son movimientos y sobrecargas involuntarias. Entonces ahí está la complicación. Bueno, ya tenemos, digamos, diagnosticado el bruxismo, ahora toca ver qué podemos hacer para paliar sus efectos o para descargar esas sensaciones tan molestas. Claro, pues nosotros siempre que planteamos a los pacientes, bueno, tenemos que dar una solución a un problema, tenemos también que saber por qué se ha producido, ¿no? Entonces, normalmente el bruxismo puede tener diferentes factores de riesgo que lo ocasionen, morfológicos, por la articulación, como tengamos nosotros la cara o la articulación o la musculatura, cómo nos encajan los dientes, si tenemos algún problema neurológico que pueda ser asociado, sobre todo a nivel psicológico, si estamos padeciendo algún proceso de ansiedad o estrés. ¿Y conoces a alguien que no esté padeciendo un proceso de ansiedad o estrés? Ese es el problema que tenemos ahora, efectivamente. Sí, sí, es que ahora mismo el ritmo de vida que llevamos todos, todos, nos hace que estemos como muy nerviosos. Estás hablando de múltiples causas, entonces. Es que efectivamente. Y cuando la gente que sabe, los facultativos, habláis de tantas causas, al final nos vas a decir, la solución está muy complicada, así que no podemos poner sino determinados remedios. Efectivamente. El bruxismo, a ver, el bruxismo en sí no va a desaparecer. Lo que tenemos que hacer, no tiene cura, seguiremos bruxando, el que es bruxista seguirá bruxando. Lo que sí que podemos conseguir es disminuir las secuelas que nos va a producir ese bruxismo y entonces eso lo podemos hacer, por un lado, controlando los factores de riesgo y por otro lado, con tratamientos. Vamos a verlos. Vamos a los tratamientos. Hay gente que bruxa tanto que se queda casi sin dientes, se relienta el esmalte. Sí, sí, sí. Es muy normal. Podemos llegar a tener la fractura, fisura o fractura irreversible del diente, lo cual va a ocasionar que lo perdamos. ¿Cómo evitamos esto? Aparte de controlar lo que os decía, estos factores de riesgo, tratando de hacer ejercicio, liberar el estrés, todo este tipo de cosas, también con la colocación de este tipo de dispositivos, que se llaman férulas de relajación o de reposicionamiento, en los que lo que vamos a hacer es generar una nueva condición en la boca, en lo que los contactos entre los dientes de arriba y los dientes de abajo va a estar muy equilibrado y repartido, y va a llevar a la mandíbula a una posición con respecto al cráneo en el que los músculos van a estar en una posición mucho más relajada. Forzamos a descensar. Efectivamente. Entonces, bruxaremos, pero bruxaremos de una manera, vamos a decir, más fisiológica, sin hacernos tanto daño a la articulación, protegiendo nuestros dientes para que no sigan desgastándose y sin hacernos daño, claro. Muy bien. Cristina, ante cualquier duda o problema, siempre acudirá un especialista para que nos diga cuál es el remedio más adecuado para nuestro bruxismo. Efectivamente. Esto se trata de un tratamiento individualizado. No todos bruxamos igual, ni hacemos la misma carga, ni tenemos la misma anatomía. Entonces, estos aspectos hay que individualizarlos. De hecho, las férulas tienen que ser individualizadas. No vale una férula genética, o sea, genérica. Perdón, me he perdido en una cosa. Las férulas están diseñadas para la noche. Sí. No hay férulas de día, digamos. No, pero la férula, idealmente, deberíamos de llevarla, sobre todo en momentos de alta sobrecarga, para gente con mucha sobrecarga muscular y dolor, incluso día y noche. Vale. Lo que pasa que para un oso más regular o cotidiano, con usarlo por la noche sería suficiente. Cristina Díaz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a vosotros. Gracias.